Bueno, cerramos el capítulo de Estados Unidos y pasamos un momento a China, pero luego volver a Europa. China parece que ha superado el tema del sanitario bastante bien y parece que la economía ya está recuperando por encima de las expectativas. Entonces, ¿cuáles son efectivamente las conclusiones que tú traes de esto y sobre todo esta cabalcada continua de China que está por encima en crecimiento de lo demás? ¿A dónde nos llega? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Producto Interior Bruto de China hace muchos años, que ha sido analizado en muchas ocasiones por muchos estudios, el Producto Interior Bruto de China a veces nos puede engañar con respecto a la realidad de la economía china. Hay factores positivos, por supuesto, la recuperación del consumo y la recuperación de la actividad industrial son evidentes y eso muestra que Asia en general está saliendo mucho mejor de la crisis que Europa o Latinoamérica. Pero en China hay factores preocupantes. En una recuperación tan aparentemente espectacular como la que está mostrando China es sorprendente que los índices de precios industriales estén en deflación, que la inflación se desplome y esté también en consumo. Y es también sorprendente que en una recuperación tan espectacular se disparen las quiebras, los impagos de las empresas. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es un poco la realidad de una economía muy apalancada y en la que el Producto Interior Bruto está dictado por el gobierno vía producción, no necesariamente un Producto Interior Bruto observado vía demanda. Y yo creo que esa recuperación, que incuestionablemente existe y se está dando, se encuentra con esos grandes retos. Primero, es el aumento de impagos. Aumento de impagos muy importante en empresas estatales también. Y que los precios industriales y el índice de precios al consumo se encuentren en riesgo de deflación. Por lo tanto, es muy probable que en el año 2021 el Banco Central de China haga algo ante un yuan que se ha revalorizado de manera artificial en el año 2020 y probablemente, pues simplemente políticas mucho más agresivas de las que ha tomado en este año. Yo creo que el año 2021 va a ser un año interesante para China precisamente para ver si puede salir de ese aumento tan agresivo de deuda, el mayor de todas las economías líderes y hacerlo con un crecimiento que incluya los sectores que más han sufrido. Yo creo que hay importantes retos y hay que vigilarlos con cautela.